Tla Turcoglu y Chatañu Luzo ya están de vacaciones. ¿Qué está pasando en el frente de Sila? Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos de análisis de noticias de revistas. Tla Turcoglu y Chatañu Luzo ya están de vacaciones. ¿Qué está pasando en el frente de Sila? Estamos aquí con los acontecimientos de Última Hora sobre Sila Turcoglu y Jalil Ibrahim Yeiha. Cuando comenzaron las vacaciones de verano, todos los jugadores empezaron a vacacionar en la costa sur del país. En este proceso se reveló el amor de muchos nombres famosos. Sin embargo, la noticia que más sorprendió a todos durante este proceso fue la de Chatañu Luzo y Sila Turcoglu. Aquí tenéis las imágenes que nos sorprendieron a todos. Mila nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para usted. Nuestro objetivo es traerle las últimas noticias lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece cada día. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. Tla Turcoglu y Chatañu Luzo ya están de vacaciones. ¿Qué está pasando en el frente de Sila? Estamos aquí con los acontecimientos de Última Hora sobre Tla Turcoglu y Jalil Ibrahim Yeiha. Cuando comenzaron las vacaciones de verano, todos los jugadores empezaron a vacacionar en la costa sur del país. En este proceso se reveló el amor de muchos nombres famosos. Sin embargo, la noticia que más sorprendió a todos durante este proceso fue la de Chatañu Luzo y Isla Turcoglu. Aquí tenéis las imágenes que nos sorprendieron a todos. Una mujer que decía ser Chatañu Luzo y Isla Turcoglu fueron vistas bebiendo desde un barco. Sin embargo, según la información que hemos obtenido, esta persona no es la Turcoglu. Chatañu Luzo, que estaba en una historia de amor con la bella diseñadora de moda Kubrakjol, quien también es consultora de moda de Sila Turcoglu, fue capturada por los periodistas. El guapo actor, que navegaba con su novia hacia bahías desiertas, se siente muy incómodo porque fue captado por la prensa sensacionalista. Estamos aquí con las últimas novedades. Con el inicio de las vacaciones de verano, las playas del sur de Turquía se han convertido en el destino de vacaciones de actores famosos. Si bien en este proceso se revelaron las aventuras amorosas de muchos nombres famosos, la noticia más sorprendente fue la de Chatañu Luzo y Isla Turcoglu. Aquí están las imágenes y detalles que nos sorprendieron a todos. El periodo de vacaciones de verano es conocido como una época en la que se revela la vida privada de personajes famosos, la situación no es diferente este año. Los paparazzi y la prensa sensacionalizaron la vida privada de personajes famosos. Si bien en este proceso se revelaron las aventuras amorosas de muchos nombres famosos, la noticia más sorprendente fue la de Chatañu Luzo y Isla Turcoglu. Aquí están las imágenes y detalles que nos sorprendieron a todos. El periodo de vacaciones de verano es conocido como una época en la que se revela la vida privada de personajes famosos. La situación no es diferente este año. Los paparazzi y la prensa sensacionalista siguen de cerca a los actores famosos que acuden en más a la costa sur del país. Durante la festividad también se revelaron los amores secretos de muchas celebridades. Sin embargo, la noticia que más llamó la atención en este proceso fueron los rumores sobre Chatañu Luzo y Isla Turcoglu. Acusaciones de Chatañu Luzo y Isla Turcoglu. Recientemente, las imágenes de Chatañu Luzo y Isla Turcoglu juntos de vacaciones crearon una bomba en el mundo de las revistas. La visión de Luzo bajándose del barco con una mujer llevó a especular que esta mujer era Isla Turcoglu. Sin embargo, según la información obtenida, esta persona no era Isla Turcoglu, sino la bella diseñadora de moda Kubrayol, quien era asesora de moda de Ulusoy. Las acusaciones de que Chatañu Luzo inició una relación con la consultora de moda Kubrayol llegaron a la agenda como una bomba. Ulusoy, a quien se vio de vacaciones solo con su novia en bahías desiertas, se sintió muy incómodo por haber sido captado por la prensa sensacionalista. La noticia de que Ulusoy y Isla Turcoglu estaban juntos tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas. ¿Qué está pasando en el frente Sla Turcoglu? Sla Turcoglu estuvo en la agenda el verano pasado por su relación con Khalil Ibrahim Yehan. Sin embargo, las noticias sobre la vida privada de Turcoglu este verano son bastante sorprendentes. Aunque su nombre fue mencionado con Chatañu Luzo y estos rumores resultaron ser infundados. Entonces, ¿qué hará Sla Turcoglu este verano? Planes de vacaciones de Sla Turcoglu. Sla Turcoglu es una de las celebridades que prefiere pasar sus vacaciones de verano tranquila y pacíficamente. Turcoglu, que quiere relajarse y recuperar energías alejándose del intenso horario de trabajo, pasa sus vacaciones en la costa sur de Turquía. Las fotografías que compartió en las redes sociales durante las vacaciones llaman mucho la atención de sus fans. Tla Turcoglu y Khalil Ibrahim Yehan tienen una gran base de seguidores por los proyectos que protagonizaron juntos. La relación entre los dos ha sido el foco de atención de los medios sensacionalistas durante el año pasado. Sin embargo, este año el nombre de Turcoglu empezó a mencionarse junto con otros nombres. Es curioso lo que vive actualmente en su vida privada Turcoglu, que se separó de Khalil Ibrahim Yehan. Tla Turcoglu reaccionó a las noticias infundadas sobre su vida privada en la declaración que hizo en su cuenta de redes sociales sobre las noticias y rumores sobre ella. Tla Turcoglu y Khalil Ibrahim Yehan tienen una gran base de seguidores por los proyectos que protagonizaron juntos. La relación entre los dos ha sido el foco de atención de los medios sensacionalistas durante el año pasado. Sin embargo, este año el nombre de Turcoglu empezó a mencionarse junto con otros nombres. Es curioso lo que vive actualmente en su vida privada Turcoglu, que se separó de Khalil Ibrahim Yehan. Tla Turcoglu reaccionó a las noticias infundadas sobre su vida privada en la declaración que hizo en su cuenta de redes sociales sobre las noticias y rumores sobre ella. Turcoglu afirmó que deberían terminar las noticias sobre personas que tienen una historia de amor con todos los amigos de su vida. Si bien esta declaración fue apoyada por sus fanáticos, también recibió una amplia cobertura en la prensa sensacionalista. Los nombres de Sla Turcoglu y Chatañu Ulusoy estuvieron entre los más comentados durante esta temporada de vacaciones de verano. Si bien ambos actores están dando pasos importantes en sus carreras, los rumores sobre su vida privada siguen a la orden del día. La confirmación de la relación de Ulusoy con Kubrayol calmó a algunos de estos rumores. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos por ver nuestro video pacientemente hasta aquí. Estamos esperando tus comentarios. Estamos esperando tus comentarios. Por favor, compartir vuestras opiniones con nosotros. Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro video con tus amigos.